Por otro lado, el parlamentario Diego Bazán reveló que el Congreso de la República sesionará el próximo 29 de agosto para debatir las dos mociones de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Para el congresista Diego Bazán, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, debe ser interpelado por los cuestionamientos en su contra. El parlamentario anunció que el 29 de agosto el Pleno del Congreso evaluará las dos mociones presentadas contra el funcionario. Fui bastante crítico cuando, a pesar de que había sido colocado en agenda de que lo aprobó la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, no se tocó en el Pleno anterior la interpelación contra el señor Geiner Alvarado. Un ministro que está sumamente cuestionado, que viene cuestionado del Ministerio de Vivienda y que lo premian dándole el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un ministerio que maneja tres veces más presupuesto que el Ministerio de Vivienda. En ese escenario es inevitable la interpelación. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el ex ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, presuntamente lideraría una organización criminal, junto al presidente de la República, Pedro Castillo, por lo que el congresista de Avanza País consideró que los funcionarios cuestionados deben abandonar el cargo. La moción de interpelación, de manera inicial, la presentó Avanza País a través de la congresista Norma Yarro. Sé que hay otra moción de interpelación también que se está adjuntando. Se va a ver el lunes, al parecer, a las 11 de la mañana. Yo espero que el tema ya se defina de una vez por todas y que finalmente se logre el objetivo sacar a gente cuestionada de cargos que en realidad más que sumarles en daño al país. El parlamentario por la Región La Libertad participó el último jueves en el conversatorio Diálogos por la Democracia, que reunió a los congresistas Eduard Málaga y Carol Paredes. Además participaron decanos de colegios profesionales de la Región La Libertad. Gracias.